Texas Red en tres pitch. Hablo de los peluches del quinto. Entró Flash B. Estoy atrás ahí, Flash B. Cuadró Doctor Toledo. Entró de nuevo Flash B. Ahí está en movimiento. Doctor Toledo da un salto. Inquieto ahí el potro. Están ahí en mejor posición. La salida en la carrera de prueba. Batalla Flash B. Al frente, ahí en los primeros metros ante el libro. A unos tres cuerpos y medio. Ahora cuatro está tercero Doctor Toledo. El libro. Entrando a la curva pasa a dominar ahora. En tres cuartos de cuerpos es la ventaja ante Flash B. A ocho cuerpos Doctor Toledo en el tercero. Y está cerca de la valla interior. El libro. Amplía ventaja ahora tres cuerpos de Flash B. Primer fraccional 24-1. Entrando a la recta final sigue ampliando ventaja. Ahora es Doctor Toledo que adelanta y se coloca segundo. Tercero queda Flash B. Con ventaja de unos nueve cuerpos. Pasa en 48-1 quinto. Los 800 metros. En el plano del libro. Importado. Del establo de los peluches del quinto. Entrenado por José Roncino y la monta de Jimmy Jiménez. 59-4 quintos. Los mil metros. 59-4. El tiempo para la distancia de... El libro.